¡Bienvenidos a la última afición! Los días martes, alumnos de la escuela audicionan para participar en un formato icónico de los Playmobil. Hemos tenido ocho, diez, ¿cuántos, veinte audiciones? No, hemos tenido diecisiete audiciones. Y de estos ocho alumnos que van a participar, cuatro van a participar el jueves al otro, la próxima semana, con cuatro profesores de la escuela y vamos a preparar ese formato solamente en una semana. ¡Vamos! Vamos a saltar el vacío esta audición. Y hoy, el jueves cuatro, y hoy es muy especial ya que seis alumnes son de primer nivel. Van a estar aquí disfrutando de este escenario. Los voy a presentar de inmediato. El primer alumno en competencia es... ¡Miguel Pineda! ¡Miguel Pineda! ¡Miguel Pineda! ¡Miguel Pineda! ¡Miguel Pineda! ¿Qué es lo que se llama usted? Mi nombre se llama Candichuqui. El segundo audicionante es Fer Marín ¿Cuál es su nombre? Sasa Vamos a saber un poquito más de Sasa Un ratito más Tercer audicionante Matías Fernández Mario cálmate El cuarto personaje, no me acuerdo el apellido, pero se llama Raya Yo me llamo Rihanna El quinto personaje es Juan Pablo Ahora quiero un fuerte aplauso para Nicolás ¿Y usted cómo te llamas? Rho Rho ¿Cuánto? Rho variado El séptimo audicionante es Cata Rho variado Yo me llamo Janina ¡Ah! 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 No, ahora Pino, lo siento aquí. ¡Ah! 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 Y luego es lo último de finales, Angel Bruder! ¡Ah! 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 ¡Err! 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 Bienvenides. ¿Cómo se llama? Chicas, yo soy la Venenito Funk. Este es el millete hermoso que ven acá, son los ocho audicionantes. Los cuatro van a pasar para la función del jueves cuatro. Y para evaluar a estos participantes tenemos un jurado de lujo. Y nuestra primera jurada de lujo es Tamara Martínez. Los cuatro van a pasar para la función del jueves cuatro. ¡Err! 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 ¿Qué va a evaluar? ¿Alguien está sentado en la mesa? ¿Alguien está sentado en la mesa? ¿Alguien sigue? El segundo jurado es... ¡Es Camilo Peñalosa! ¡Vamos! 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 Muy bien Muy, muy, muy bien Muy bien, ¿no? Un chiquito, más rico ¿Quién va a tomar Caminito? Eh, no sé Yo veo, no más Creación de personaje, amigo, que lo disfruten Que lo disfruten mucho, esa es la magia Disfruten, no pasenlo bien Nada más Aplausos para Caminito Jorge Aguilera Bien, contento de estar en esta audición Primera vez que una audición tan llena la acabó Yo voy a evaluar una sola cosa Que es la conexión de el personaje con el público Y ya estamos evaluando, estamos mirando las pasarelas Así que vamos a ver qué tanto impacto genera la actriz, el actor con su público Muy bien, muy bien Aplausos Y nuestro último curado y maravilloso es nuestro querido David Peñalosa ¡Vamos! Me recuerda a nuestra música ¡Vamos! Hoy vamos a estar muy pendientes de la narrativa y de la impro bonita Bien, comencemos entonces El primer desafío El primer desafío El primer desafío Le vamos a llamar la conferencia Sí, la conferencia ¿Y de qué trata? Va a pasar de a uno Y se van a decir un monólogo Se van a presentar Y cuando terminen Ustedes le van a hacer algunas preguntas A ese improvisador ¿Me parece? ¡Sí! ¡Sí! Lo hacemos El que sienta el impulso, el que quiera Se para y se presenta ¡Vamos! Siento una buena vibración esta noche Veo buenas vibras Mi nombre es Yamatrini de tu corazón Soy asesor espiritual También soy viajero y Instagramer Diaturístico, vegano, animalista y taciturno Me siento parte de la comunidad LGBTIQ+, NB, etcétera Porque yo soy... Bueno, tengo una preferencia por los chicos Por las chicas Por los chiques Ustedes me entienden Y además me considero fuera del espectro de género Soy no binaria Así que bien podríamos decir que soy un B No B Estoy muy contento de estar aquí esta noche en la audición Porque siempre pensé encontrar el amor en un reality ¿Cuál es su rutina en la mañana? ¿Cuál es su rutina en la mañana, Yamatrini? Bueno, por supuesto yo no me baño Es muy difícil cuidar esas dreadlocks espirituales A continuación hago un ayuno Bebo mi orín No entiendo porque se ríen Es una práctica muy sana, muy saludable Se la recomiendo a todas Una pregunta ¿Por qué te bebes tu orina? ¿Por qué te bebes tu orina? ¡Nap, nap, 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 nap! Me siento, me siento Me amo, te amo ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿De qué deberías pasar a la siguiente etapa? ¿Por qué deberías ganar esta carrera? Pues porque creo que a este teatro le hace falta vibrar más fuerte Me amo, te amo ¡Nap, nap, nap! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Hola, chamas Yo soy el regnerito punk Soy una chica trans Bestie No binaria De género fluido No me gusta encasillarme un extremo en una cosa Un extremo al otro, nada Yo quiero disfrutar Quiero ser fluida Me considero que soy una chica rebelde Antisistema Liberal No me gustan las etiquetas Aunque me estoy poniendo un montón Chica, pero así es la vida ¿Qué quieres que yo te diga? ¿Qué más te puedo contar? Bueno, tú Me gusta la música rock El punk El pop punk Chica, pero yo no te puedo negar mi sangre Del caribe Así que si tú me pones un reggaetón Un merengue Una salsa Chica, que yo voy a salir a bailar Es que no lo puedo controlar ¿Qué más te puedo contar? Bueno, ustedes se preguntarán ¿Y esta qué les pasa con ese acento medio cubano, medio venezolano? ¿Qué les pasa esto? Chica, yo te voy a contar Cálmate Yo soy de Venezuela Soy venezolano Nacía y criaba en Venezuela Pero mi mamá es cubana Ella es un amigo cubana Que se fue a Venezuela a cumplir una misión Tú sabes, para ayudar a la gente pobre A la gente más necesitada Chica, ella tiene unos gustos Un poco estrafalarios Una cosa como que de otro planeta Y ella se enamoró de un trans Allá en Venezuela Por cosas de la vida Y se enamoró de un trans español Ella es un trans Bien famosa en España Y entonces yo tengo dos mamás Yo tengo papás Tengo Para que ustedes lo entiendan Tengo una mamá de espermatozoide Y una mamá óvulo Yo no conozco Yo no conozco a mi mamá de espermatozoide Porque ella está en España Muy famosa ella allá Le dicen la veneno Por eso yo soy la venenito Mi mamá es espermatozoide Pero yo no la conozco Yo no la conozco Y preguntas Para la venenito Allá ¿Cuál es el secreto detrás De esas curvas tan sexys? Chica, yo te voy a decir dos cosas Uno Influye mucho la genética Y lo otro Tienes que te doy una rutina de belleza diaria en la mañana ¿Ya? Yo todas las mañanas me despierto Y hago mi rutina de ejercicio Ojo Pierna Y ya porque que más Todo el sabor está aquí abajo Pregunta ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? Esa es una buena pregunta Yo soy artista punk Yo canto punk En los bares Así, vestida de mujer Y esa es mi profesión Yo soy cantante punk ¡GICANTE! 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 Esta audición Para pasar a la función Después de cuatro Chica, yo creo que a este A este formato Le falta sabor Un poco del Caribe Un poco de calentura Y por eso yo creo que Voy a ganar ¡GICANTE! Bueno, yo me llamo Rihanna Ay, qué lindo se ven todos Son muy bellos Bueno, lo que quería decirles es que Yo vine acá porque quiero demostrarles a todos Que soy una persona hecha y derecha Soy gay Y tiene que respetar también eso Soy... Bueno, chicos Ustedes sí han venido acá Y yo les puedo ofrecer servicio a todos gratis En Palumbo Servicio de griezo ¡Ah! ¡Ruja! 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 Sí ¿Bueno, alguien tiene algo que preguntar? ¡Ruja! ¡Predeve percentual! ¡Ruja! ¡Porque es tan sexy! ¿Porque es tan sexy? Ay gracias No Eh... Bueno... Se debe a que voy todos los días sábados al sauna ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuál es su comida favorita? Un truco desconectado ¿Por qué deberías pasar esta audición para poder presentarte por el cuadro? Porque es mi sueño. Yo quiero salir en las novelas, quiero salir en la televisión. Tengo muchos proyectos. ¡Aplausos! Muy buenas noches, soy Federico, Federico Di Mondo. Me dicen... Mike. Estoy como diseñador de modas. Soy un diseñador de modas que está de moda. Soy de Argentina, pero he estudiado en diferentes partes del mundo. Un truco desconectado. Especialmente en Europa. Estuve en Italia, en España. Estudié en las escuelas Tela. Es una escuela de diseño de muy alta costura. En Italia, por ejemplo, estudié en la escuela Telameto. En España, también estudié en la escuela Teladoi. Y también estuve en la escuela Telahoy. Estuve en estas escuelas y estuve estudiando un montón. Y ahí pude conocer un montón de diseñadores. Entre ellos estuve con Donatella Versace. También estuve con Kim Kardashian. Que con ella tuvimos una amistad intensa, en realidad. Con ella los domingos habitualmente nos juntamos a tomar mate dentro de su casa. Le llevo la yerba mate de Taui. A ella le gusta la yerba con palo, precisamente. Después he venido acá, por supuesto, acá a Chile. De hecho, me he radicado en Talagante. Estoy viviendo en ese lugar. Sí. Sí. Y bueno, el vestido la hubo loco. Ahí la conocí cuando estuve con la época de Menem. También con Luli Love. Con ella vamos a entrenar juntos al gimnasio. Y también a Miss Coco. También estuve... Y a Mama Kiki. Con ella las dos también estuve haciendo diseños de moda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ata? Pero dije que no me molestara en este momento. Es mi momento. Es el momento en que me tengo que presentar. Basta, Ata. No me interrumpas. Te lo dije, por favor. Basta. Basta. Sabes que me pone mal esta situación. Perdón, le tengo que explicar cuál es mi relación que tengo con Ata. Yo, con respecto al diseño, me gusta explorar sobre la flor y la fauna. Que son mi fuente de iluminación. Con eso puedo hacer belleza directamente en la vestimenta. Y estuve en Atacama haciendo una excursión. Tuve dos meses internado. Generalmente lo que hago con las plantas, la flor y la fauna, intimo. Me relaciono con ellas. No fueron perfumes. En Atacama, en una excursión con otros diseñadores. Y me senté. La verdad que fue un poco pin. Me empecé a pinchar y, efectivamente, me senté arriba de Ata. Fue un momento medio duro en el cual lo conocimos, pero fue lindo en realidad. Porque de ahí más, empecé una relación muy profunda entre los dos. Y cuando tuve que volver, le dije Ata si quería venir a Santiago, a Talagante también. Así que ya llevamos tres semanas juntos. Y con Ata cuando nos miramos, directamente me conecta con el diseño de la moda directamente. Le hago un vestido en dos segundos. Y eso es impagado. Pero por el momento me interrumpe, no hablo con la delfono. ¡No basta, basta! ¡Déjame en paz! Y esto no se que hace. ¡Pregunta! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Qué otras plantas te gustan? ¿Qué otras plantas te gustan? Depende de la zona donde estoy habitando, digamos. Estoy en el mar, lo que hay en el mar. O sea, me gusta profundizar en la relación. Y generalmente lo llevo a casa o me instalo ahí directamente. Todas, me gustan todas. Otra pregunta. ¿Quién lleva los pantalones, Ata o vos? ¡Oh! Pregunta binaria. ¡Ata me supera! Por momentos me supera. Pero bueno, compartimos los roles. ¿Y por qué deberías pasar esta audición? Porque el tema de la moda está complicado, la verdad. Y en la fecha, así que nada. Si me pueden dejar trabajar acá, les puedo explicar mucho más de plantas, si quieren. Y también algunas intimidades de las celebridades. ¡Un aplauso para Emperi! ¡Un aplauso para Emperi! Mi nombre es Sasa. Tengo 25 años. Soy un poco tímido. Soy estudiante de traducción. Soy género fluido. Me identifico con el pronombre masculino o neutro. Así que si me llaman él o ella, yo me siento cómodo. Yo nací y mis padres me nombraron Sabrina. Y ahí comenzó un camino que es difícil para las personas que no calzamos con los patrones establecidos, ¿no? Y aquí estoy. Tuve el privilegio de tener una familia que me acompañaba. Que no me discriminó. Y por eso llegué a ser Sasa. Porque en mi adolescencia yo me... Como estaba conflictuado, me denominé o me autonombré como Santiago. Y ahí entre Sabrina y Santiago... Y ahí entre Sabrina y Santiago... ¡Sasa! Eso... No sé qué más contarle. ¡Pregunta para Sasa! ¿A quién le tiene miedo? ¿A quién le tiene miedo? Como que esta pregunta es un poco más profunda que... Le temo a que destruyamos el planeta y que sigamos en el camino en el que estamos. Olvidé a decir que soy anti-especista y... Anticapitalista y, obviamente, antipatriarcado. Así que mi peor miedo es que nos sigamos perdiendo en los estereotipos de género. ¡Uh! ¡Uh! ¿Sasa...brose? A veces. A veces me siento... sabrosa. ¿Y por qué deberías pasar esta audición para llegar a la función del cuadro? Yo debería, o sea, no sé si debería ganar Pero me gustaría experimentar Esta carrera Porque Como voy a ser traductor Y quiero trabajar en la diplomacia Estar en la ONU Cambiar las políticas públicas Necesito un poco más de personalidad Entonces yo creo que en este lugar claramente Es una escuela para mí ¡Aplausos! 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 Bueno Mi nombre es Candy Cookie No siempre fue así Al principio De chiquito Me llamaba Roberto Robertico me decía Yo soy gay desde chiquito, yo no estoy tan complicado Siempre me gustó Pero como que esta onda Jugar entre lo masculino y lo femenino Como que me calentaba siempre Y en el cuero Encontré Ese punto medio Y me huele ¿Qué les puedo decir? Tengo 40 años Divorciado Sí, mi mujer no quiso llevarme la wea Me llevo el ritmo Mucha blondie Mucha blondie Mucha blondie Mucha santa Pero Poco a poco dije Esa es que me voy Igual les digo O sea Trabajo en una barbería desnudo Porque los videos Los videos en que video No está fácil No está fácil Hay que mostrarse mucho Pero igual yo lo disfruto Poco a poco iré haciendo loquitas Y bueno Si igual quieren meter algo acá Pues Acepto nomás Veo el baile Como dicen por ahí Yo le bailo Pregunta ¿Qué tipo de baile? ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Cuánto pidieron? No Eh Mucha pregunta ¿Qué es mi pregunta? ¿De qué país? 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 Yo soy de Venezuela Pero así como limítrofe Con computación ¿Y la otra era? ¿Qué tipo de baile? ¿Qué tipo de baile? Mira Yo te bailo hueca No mentira No De moda Chavo Hueca no Pero te bailo salsa ¿Tambores? Te bailo Uff ¿Me lo tocas? El tambor ¿Tu último ex? ¿Cómo se llama? ¿Mi último ex? Bueno Algo No lo quería decir tan rápido No lo quería decir tan rápido Y me espollearon igual Pero la lisca La lisca Puta que me huevió la lisca Guau ¿Y por qué deberías pasar a la siguiente etapa, Candy? ¿Y por qué? Mira Yo tengo que pasar Porque aquí lo que falta es bueno Y nada más Aplausos Aplausos para todos Buenas noches, caballeros, señoritas Presento, mi nombre es Janina Taxista de profesión Como pueden ver ¿Cierto? Yo cariño de tiempo trabajando en el taxi Cariño de años Cariño de historia Fue una mujer esforzada Por el esfuerzo ¿Cachai? Y me gusta mi pega Me gusta mi pega Me gusta conversar también ¿Cachai? Con los pasajeros Con la dama El caballero Conversamos Escucho también harto Hasta de psicóloga Al agua Si Esforzada De esfuerzo ¿Cachai? Tengo dos hijos Dos niños chiquititos Los monos chicos Así que Es de los caballeros chicos A la mamá ¿Cachai? Está apoyando a mi mamita Ahora sí Porque uno tiene que salir a trabajar Por ser una mujer esforzada Es esfuerzo ¿Cachai? Y nada Con los papás Los caballeros chicos No resultó Pues ninguno Los dos Si Pues el que me la hace Una no me la hace Dos Porque Y muchas no sé Aquí como que Bueno y creo que siempre Lo supo igual Pero es que en el taxi Sé tanta cosa Como que me gusta el hombre Pero también las mujeres Es que ahí Cuando vais manejando Arreglar el espejo así De repente Unos ojitos Unos músculos Pero en el pecho Y ¡oh! Se te agiza la pierna Pero seguís manejando Y bajáis un poco Y unas piernas Unas pantorrillas ¡Oh! Y que sale como el diablo Lo hace por dentro Pero no No es libre Yo estoy en una relación Adierta ahí Con la chiquilla Ciertamente Y eso lo puedo contar Preguntas ¿Por qué usa Un aromatizante ahí? ¡Oh! 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 Yo lo voy a explicar Primero el auto Tiene que andar siempre A los rositos Y una también Por si acaso ¿No? ¿Y Kingo? Es la misma pregunta Es la misma pregunta ¿Por qué usa el rosario? ¿Ah? ¿Por qué usa el rosario? Porque desde esta Dios siempre me cuida Todos los viajes ahí Gracias a él Estoy vía Porque las calles Están peligrosas Por si ya ¿Por qué deberías pasar En la siguiente etapa? Porque soy mujer Esforzada Y si no tiene que Hay buen premio No hay premio ¡Bravo! Hola Mi nombre es Ro Siempre he tenido Un problema Desde niño Porque no me he podido Definir No sé qué me gusta A veces me gustan Los mariscos A veces me gustan Los chorizos Pero Para mí Siempre ha sido Un problema Cuando me preguntan Esto Pero Lo he solucionado A través del cosplay ¿Ustedes saben Lo que es el cosplay? ¡No! Cuéntalo Bueno Para los que no saben Lo que es el cosplay Es imitar a personajes Ficticios Ahora Yo estoy imitando A un personaje De BoJack Horseman Que es Todd Chavez Por si no lo notaron Y también Le estoy haciendo El favor a mi sugar daddy Que quiere verme los pies No sé por qué No me paga la mentira ¡Pinchala! ¿Alguna pregunta? Pregunta ¿Qué otros fetiches Tienes tus sugar daddy? Además de los pies Le gusta que crucemos los pies Los dos juntos Otra pregunta ¿Qué estudia? ¿Qué estudia? Estudio Estudio diseño 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 Automotriz Porque les quiero mostrar Mi próximo personaje Le adelanto Es un personaje One Piece Es K-pop ¿No? No 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 es K-pop Pero también Entra el género LGTB Como Todd Chavez De la serie No es K-pop Los cuatro Estos son los dos Bien Estos son los dos ¿Estos están evaluando? Sí ¿Estos están evaluando? Sí Nos vamos al segundo desafío Y que es Impro Vamos a jugar A sitcom Más menos otra Y para eso voy a pedir que escojan a cuatro A ver Escoja cuatro O una nomás Una Angelito La de Neno Venenito El de Cuero El de Cuero Pregunta atrás Federico Pregunta en golería Ro Ro Bien Entonces vamos a jugar Más o menos otra Sitcom ¿Qué quiere decir eso? Con Sitcom Que van a improvisar de este personaje Vamos a ver cómo improvisa De Nenito Cómo improvisa Rob Cómo improvisa Federico Y vamos a ver un poco más de Candy Crush Candy Crush No Y cada vez que yo diga Cada vez que yo pare aquí a intro Puedo decir más Ustedes deben aumentar la propuesta Si yo digo menos La disminuyen Y si yo digo otra Cambian totalmente la propuesta ¿Los que dieron? ¡No! Y los que dieron lo van a ver Y para eso es un lugar Digamos un lugar En el estadio En el estadio Van a pensar dos en el estadio Desde ahora Y así Vamos ¿Por qué haces? ¿Por qué estás meando al frente? ¿Hola? ¿Dónde estamos? Estamos en la graja Pero no, perdón señor Perdón niñita La gente se va a incomodar, ¿qué vamos a hacer? Hola ¿A dónde podáis? El país debe ser lo más libre posible Quiero ir a comprar caditas ¿Me guardáis el puesto? ¿Qué? No, pero no tengo la tarjeta ¿Te llevo? ¿Te pago? ¿Menos? ¿Ganas? Te compré la entrada, acuérdate ¿A mí? Sí, te la compré Puta, qué bonita Pero sí, po Si esto te íbamos a venir los dos juntos Mar, ya estoy recordando Yo te iba a prometer un polonio de acá Mar ¿Sabes qué? Acepto, power De una Yo nunca había querido tanto estar en un concierto ¿Dualipa? Mira, orinar el concierto, la pancarta Me encanta el diseño que le he hecho Mirá cómo está tu bonita ¿Estás hermoso? ¿Menos? Checa, ese diseño está como ahí ¿Menos? Checa, ese diseño está para cagar eso No sirve para nada ¿Qué te pasa? ¿Eso no sirve para nada? ¿Eso es? ¿Eso es colorosa? Hay unas mallas ¿Qué te pasa? Pero mira lo que es una cosa preciosa Eso, mira Se está inspirando en un pulpo Hola Se está inspirando en el sol Hola Mira, está desnuda, ¿no la ves? Es preciosa Color piel Claro, si no dicen este nada Por eso está desnuda Checa, tú eres como estos artistas contemporáneos que dicen No ves el arte que hay aquí Y uno no ve nada Uno no ve nada Ahí uno en el entrepierna le veo algo Sí, eso Y por acá arriba también Checa, mucha creatividad que pones tú Me voy a dedicar a ver a tu balita Ay, sin nada Es lo mejor que puedo hacer en estos momentos Ya que no te acordaste Ni siquiera de quién soy Menos Voy a ver a Dua Lipa con ropa Menos No voy a ver ni No tengo ganas de hacer nada Pero ¿y qué ganas va a ganar? Si me estás pidiendo matrimonio Te estoy aceptando Bueno, está todo en la misma cena por si acá Gracias a Dios Hola Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Cómo estás tú chica? ¿Así te quería ver? Uy, qué rico Quienes duras Chama, que te vi con otra por aquí ¿Qué te pasa? Chama, que te vi con un don nadie una cosa ahi ese tenia pinta de indigente lo unico que le pedi que viniera al concierto de Dolipas con zapatos la unica wea que le pedi pretende que yo venga a aceptarle la wea de que me enamore uno no puede estar tomandose una pastillita alinandole al publico tu sabes que yo a ti no te juzgo yo a ti te acepto todo KANDY 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 como me hiciste esto chava porque tu te arrastras si usted no tiene dignidad chala que dignidad va a tener KANDY 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 ¿Visitantes de los muertos? Nena ¿Qué cara no viene nadie? Nena No, cacho Yo ya he tenido pocos viajes ahí, un poco de viaje Oye, si me lleváis a mi viaje Ya terminé la peda, sí, es que todo bien Hola Estoy un poco bajoneado Hola Escucha, y si en vez de ir a una vuelta Me acuerdo que está bonito, me gusta pisarlo Si en vez de ir a un paseo, nos paseamos alrededor de la piscina En el auto Ahí está Yo le abro la puerta, acá, tranquilo Adelante Esto Aunque tú no lo creas, hay una piscina en este cementerio ¿En serio? Y aquí será nuestro ritual No, mira, tenemos que sacarte esa carga tan pesada que tú traes Vamos a ayudarte con ese amor Hoy te has perdido Hoy te has perdido Vamos a pasarla muy bien en esta piscina Sí, claro, vamos a hacer una fiesta aquí Y vamos a invitar a todos los espíritus Que nos acompañe Que nos acompañe Yo quiero que vuelva Yo quiero que vuelva a él Señor Yo estuve rezando por... Yo... 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 Yo bueno, estuve rezando la otra vez ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Bueno Yo me olvidé que te decía ¿Te puedes ayudar? Obvio Te puedo ayudar Oye... Oye... Que... Que rico fue bañarse en la piscina Y tirar el auto a la piscina O sea... Más experiencia, niña, que vamos todos mojadas O... Es... No, no, cachá Es que se veía medio carreteado Y bueno... Yo pensé que te gustaba la idea de la adrenalina Disculpa Disculpa Bueno... Igual se nota que tú ni es plata, así que... Otra Igual se nota que... Que te gusta comer helado Igual se nota que te gusta ir a la nieve Me encantan los deportes extremos, eh Y me encantan igual las mujeres como... Esforzasca, ¿cachá? Eso que me pasa es por las mujeres esforzasca, porque... Sí Que bueno... Estaba allá trabajando en el taxi... Puta, ¿sabes? Mmm... Oye... Y el vino tomado huele rico, ¿no? Siento una vibración extraña ¿Qué está pasando? Los espíritus de este cementerio se están manifestando porque han lanzado un auto a la piscina Malo ¿Qué significa este carro dentro de la piscina? Ustedes están profanando este espacio Están profanando el sagrado cementerio de la piscina Ay, limpio, yo estoy listo para meter... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pusieron? ¡Ay, un carro! 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 Y ahora que somos altos como que me llamas a lo ponía amoroso, no sé... ¡Ay, un carro! ¿Qué pasó? ¡Ay, un carro! ¡Ay, un carro! ¡Ay, un carro! ¡Ay! ¡Ay, un carro! ¡Ay, un carro! ¡Ay! Y vamos a llamar A Federico A Ro Variado Por primera vez en carrera de improvisadores Tengo cuatro improvisadores detrás de mí ¿Qué me decís? En la última oportunidad para impresionarnos Mucha suerte y no la calle ¿Preparados? ¿Listes? ¡Lipsy! ¡Por la audición! 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 ¡Gracias! 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 Por segunda vez, tengo a cuatro improvisadores detrás de mí. ¡Conoce! Es su última oportunidad para impresionarme. ¡Mucha suerte! ¡Y no la calle! ¡Preparades! ¿Listes? ¡Listos por la audición! ¡Listos por la audición! ¡Listos por la audición! ¡Listos por la audición! ¡Gracias! ¡Gracias! Ellos no esperan ¡Gracias! El momento de escoger a los cuatro participantes que van a presentarse el día 4 de agosto. ¡Gracias! Les jurados van a escoger solo a tres o ustedes van a escoger al cuarto ¡Gracias! 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 Bueno, les cuento que mañana a este show de aquí no sale ¡Amante! ¡Amante! Perdón, pero pienso que es miércoles Mañana es Amante Lela Solamente quedan como ocho entradas ¡Nueve! ¡Nueve! Así que cumplen pronto Amante Lela es un formato maravilloso creado por Claudio Espinoza al cual dirijo yo y son seis chicas lesbianas y bisexuales que van a una terapia de pareja y por ahí ocurre la infidelidad El jueves de aquí no sale con la compañía profesional y alumnos que participaron en la audición del martes pasado ¡El viernes! Me están como rezando el rosario ¡Oye! ¡El viernes! ¡Pero para que se enoja! ¡Venta, Rosario! ¡Tres! ¡Llámate! El viernes tenemos mala leche condensada con la compañía profesional un choc de humor negro y el sábado ¡Impropria! Afuera venden chorrilla las pequeñas ¿Han probado los pequeños? ¡Sí! Son exquisitos ¿Hasta qué hora? ¿Qué? ¡Hasta qué hora! ¿Los pequeños? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora se puede hacer? ¡Dose y media! ¡Dose y media! ¡Dose y media! ¡Seis pequeños por! ¡Luca! ¡Luca! ¡550! ¡Luca! Y vienen con una salsa increíble ¿Qué me decís? ¡Otra lucha! ¡Luca! 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 ¿Qué tal? ¡Luca! 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 Quiero decir que un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¡Luca! 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 En primer lugar por un tema de construcción de personajes porque lo hizo muy bien dentro de la improvisación recortó mucha información un poco bien control y el disco estuvo increíble a la primera persona que pasa que es ¡Sasla! ¡Luca! 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 Voy a ser consecuente con lo que dije al principio mis compañeras y compañeros tuvieron de acuerdo mucho carisma mucha conexión con el público ¡Lipsy! también increíble así que nuestro segundo seleccionado seleccionado es ¡Venenito! ¡Luca! 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 Porque el personaje estuvo muy bien creado porque fue gracioso, gracioso gracioso, no voy a decir todavía cuál sea el género, no ordinario, porque nos entretuvo mucho, porque participó muy bien de la impro, también de su creación de personajes, en su diálogo muy personal. Sí, 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 lo tengo. El tercer es... ¡Janiel! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Muchas ropas! ¡Vadá! Por primera vez en la audición van a pasar 5 Y lo va a coger en público, porque quiero, punto, porque no necesito decir que es necesario que pasen más de 4 ¡Aplausos! ¡Estoy muy confundida! No aplausos por el otro, sino por estar toda la noche ¡Aplausos por Candy Cookie! ¡Aplausos por Rob Ariado! ¡Aplausos por Rihanna! ¡Pasa para atrás, Rob Ariado! ¡I te otero un aplauso y más que más de esta nueva! ¡Bona! ¡Jogra Marini! ¡Bona! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos por Federico! ¡Bravo! ¡Bravo! entre ellas tres está tan peleado solo aplausos aplaudan por Candy Crush no aplaudan Candy Cookie estoy muy confundida aplausos solo aplausos por Candy Cookie aplausos aplausos solo aplausos por Chiamatrini aplausos 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 тел ¡Aplausos para la audición, Scandi Coole! ¡Aplausos para el otro! ¡Aplausos para Giava Trini! ¡Aplausos para la audición! ¡Aplausos para Federico Dimondo! ¡Aplausos para la audición! ¡Fedrico Dimondo! Un aplauso para todos Mientras que sacan una fotito Les quiero dar una noticia importante Que me dijeron recién por acá Con la muela La muela me dice por acá Me dicen que esta no es la última audición Se viene otra el martes Se llama Bonustra Me dijeron que queda una audición Y va a ser de match de improvisación Se viene la última audición El día martes Esa es la información Una fotito Si tú quieres bailar Sómame para con Cuántas negras con Yo me dijeron 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 Y yo me dijeron Y yo me dijeron Y yo me dijeron Y yo me dijeron No me dijeron Yo me dijeron Y yo me dijeron Y yo me dijeron ¡Gracias! ¡Gracias!